El fútbol mexicano puede ser en un futuro una potencia en la categoría femenil, si se respetan procesos y los equipos son capaces de generar a sus jugadoras, señaló el ex técnico de la selección mexicana Leonardo Cuella. No entiendo, pero también la verdad que hay una liga inglesa donde sí hay esa apertura a jugadoras extranjeras, pero jugadoras extranjeras de calidad, jugadoras extranjeras que llegan representados en su país, ya hay ciertos alineamientos y creo que nosotros también tendríamos que poner ciertas bases para esa apertura en un momento dado. Aún siendo inmediato, creo que tendrían que ser jugadoras que tendrían que unir a aportar y educar también parte de nuestro propio proceso. Explicó que es difícil que la liga femenil sea reflejo de la de varones, sobre la actuación que ha tenido el Tri Sub-17, que este domingo enfrentará a Ghana en cuartos de final de la Copa del Mundo Uruguay 2018, consideró que ha sido importante para mantener el trabajo de la liga. Notimex.